Y bueno amigos, es fin de semana, nos dio hambre y el compa Miguelito se le antojó una pizza Entonces estábamos viendo que pizza comer o que pizza pedir Y recordamos que las pizzas del Sam's están buenas Pero acá el gallo me dijo, las del Costco están más buenas Entonces yo hace mucho que no como ninguna de las dos No recuerdo realmente cuál es mejor Así es que decidimos venir a probar eso Decidimos venir a hacer ese experimento y documentarlo Y ver si las pizzas, bueno no solamente las pizzas sino la comida Ahora sí que como lo vamos a hacer en el video Pues vamos a comprar todo lo que vendan O sea si venden pizza, hot dogs según yo, ¿qué más venden? Pizzas, hot dogs, venden ensaladas, nieves, ¿verdad? Pero tú no creo No, nada más que tenga que ver con comida Vamos a comprar lo que vendan o lo más popular Y vamos a hacer video de eso Vamos a hacer una comparación De cuál pizza, de cuál comida, de cuál hot dog es mejor Si los del Costco, o sea puede que los del Costco los hot dogs sean mejores Que nomás las pizzas Yo digo que en los hot dogs tienen que ver mucho la salchicha Yo digo que también Regularmente los hot dogs de los cines son muy buenos Porque usan salchicha Oscar Mayer Jumbo De la que está pasada Lanza Entonces el pan vale pito Nada más que la salchicha sí es muy premium Pues eso lo vamos a ver en este video amigos Aquí vamos llegando ya al Sam's Va a ser la primera parada Y después vamos a ir al Costco a comprar pues la competencia, ¿no? Así es que ¡Acompáñenas! Y bien amigos pues ya tenemos la comida del Sam's Así dan las pizzas en estos estuches que se me hacen muy bien Acá está la comida en esta bolsa de lo demás Ahora lo que sigue es ir al Costco Y comprar su respectiva competencia No sé si se dieron cuenta Pero cuando llegamos wey Todos se empezaron a poner la malla wey Hasta ellos dijeron Ponte la malla, ponte la malla O sea wey Eso lo deben de hacer siempre O sea no porque llegue un wey con una cámara Van a querer de volada ponerse las cosas Como deben de usarlas en la cocina O sea O sea yo no sé si se grabó eso o no Pero sí es como dato y como detalle De que eso es regla O sea eso lo debes de hacer siempre Tengas una cámara enfrente o no En fin Vamos a Costco Vamos a ver como nos va Así es que ¡Acompáñenos! Y bien amigos pues ya estamos aquí dentro del Costco Como les habíamos dicho Esta área está dentro del supermercado Y hay muchísima muchísima más gente que en el Sam Y obviamente se ve mucho mejor O sea creo que está más fresco Está como más No sé como todo más limpio Esa es mi percepción Pero bueno vamos a hacer la comparación de la comida Así es que en este momento vamos a pasar a pedir ¡Vamos! Pues ya tenemos en nuestras manos también la comida del Costco La neta amigos Primeras impresiones Es que la presentación del Sam's Es mucho mejor O sea las cajitas en las que te dan las pizzas De la bolsita que te dan para llevar los alimentos Es mucho mejor A esta madre Que parecen tacos Sí yo pensé que iba a estar más perro aquí en el Sam's En el Costco En el Costco Si en el Sam's nos dieron una bolsita acá perra Acá no van a dar que No nos van a darnos No lo van a enviar por paquetería Sí 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 La presentación mucho mejor en el Sam's amigos Así de primera impresión Pero en cuanto al lugar La presentación es mucho mejor La del Costco O sea El lugar Los empleados Todo ese pedo Es mucho mejor en Costco Pero la presentación de los alimentos como tal Como te lo dan para llevar sobre todo Es mucho mejor la del Sam's Entonces Ahí ya punto para el Sam's De primeras impresiones Punto para el Sam's Así de fácil O sea ¿Cómo te gustaría llevarte la comida a tu casa? ¿Una bolsita o en la mano con papel aluminio? O así O así Así es que amigos Pues ya está Punto Primer punto para el Sam's En esta situación Que tiene que ver con la comida Y pues nada Ahorita vamos a ir al depa A lo que te truje chencha Que es a probarla Y ver cuál es mejor Porque con esta hambre Y ese olorcito Ya está cabrón Así es que amigos Continuamos Y bien amigos Ya estamos aquí en el depa Tenemos todo sobre la mesa Todos nuestros productos Que hemos comprado De este lado Sam's Y de este otro lado Costco Como ya lo habíamos mencionado Costco Perdón Sam's Tiene mucha mejor presentación Ya que nos dieron una bolsita Para traer los productos Así es que Sam's En ese aspecto Tiene un punto Ya que es mucha mejor presentación Pero Costco Tiene el mismo punto En cuanto al lugar En cuanto a los empleados Entonces creo que hay Un serio empate ahí Así es que Hasta el momento Empatados en cuanto a presentación Unos por el producto Otros por el lugar La hora de la verdad Está cerca Así es que Vamos a pasar A probar los productos Ahora sí La batalla comienza Ahora Primero por lo que no es tan típico Que es esto Que es de pollo Que es un relleno De Es un pan Relleno de pollo De ver Pan relleno de pollo Como con queso Se llama chicken beat En uno Y chicken no sé qué En otro Pero pues es prácticamente Lo mismo Ok Esto es Costco Y está bueno No es mi top Pero está bueno Y ahora probemos El de Sam's Que vean Este te lo han partido Por la mitad Y el de Costco Te lo dan Como sushi Como rebanadas de sushi Pero bueno Vamos a ver este Para mi gusto Punto para Sam's Club En este caso Si me gusta mucho El de Sam's Club Sobre todo Lo de adentro Siento que tiene como Más jugosidad Pasamos de este lado Lo pasamos De este lado Hasta el momento Iban uno a uno Iban empatados Ahora van Dos a uno Ahora vamos a pasar Con el hot dog Al final vamos a dejar la pizza El hot dog Vean En Costco Tú le tienes que poner Todo lo que tú quieras Y en Sam's Tú puedes agarrar Este aderezos Y también te dan Tus charolitas Con tu verdura Eso se me hace Bastante bueno Que te den eso Ya para que te lo lleves Y no tengas que Prepararlo allá Para que Pues se te aguadee todo Entonces Está bueno No sé cuál sea más grande De los hot dogs Creo que es más grande El de Costco Es mucho más grande Vean la diferencia Los voy a sacar los dos Y vean la diferencia Ahí está la diferencia Mucho más grande Como cuánto Como unos 5 centímetros Más grande Del de Costco La salchicha obviamente También es más grande No solamente el pan Mucho más grande Del de Costco Pero amigos Lo vamos a probar así Sin aderezo Lo que es el pan La salchicha Punto Porque el tomate Pues es tomate amigos La cebolla es cebolla O sea Es muy parecida Los aderezos Son del Sam's Club Entonces sería una trampa Si le ponemos aderezos Del Sam's Club Al de Costco Vamos a darle así Este es el de Costco Vamos Me gustó La salchicha es buena Creo que es muy similar A los del cine Y ahora el de Sam's Que se ve más puteador Pero pues Ahí vamos Está duro Qué difícil decisión Siento que la salchicha Del Sam's Es un poco más salada Más El sabor más fuerte Más salado Eso ya creo que Esa consideración De si te gusta mucho La sal Si no te gusta Si te parece Muy condimentado Este Pero wey Qué empate No puedo O sea Si me dan este Me lo como Está rico Si me dan este Me lo como Está rico Declaro un empate Así es que quedaríamos Iba ganando Sam's 2 a 1 Entonces quedamos Que Sam's 3 a 2 Ok 3 a 2 Y este puede ser El desempate La pizza Sin aderezos También amigos Sin aderezos Vamos 3 a 2 Recuerden Ahora vamos a probar Primero la del Sam's Que de entrada Se ve más antojable La del Costco Es más grande La del Costco Vean Mucho más grande Y esta se ve como quemada Se ve como al punto Entonces Pues vamos a ver Las dos son de pepperoni La consistencia El tomate Ni siquiera tomate Yo le doy un 3 Yo le doy un 3 Un 3 No tiene nada Este pepperoni He comprado En el mercado Mi pepperoni Esto es salchicha No se que es La consistencia Este también le doy un 3 La puta madre Vamos a probarlo Ahora si ya A ver Ve como tonterías No tiene rival Es en pizza No hay punto Donde tu digas Empate Cosco 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 En pizza Se lo lleva De calle De calle Se lo lleva Como 3 kilómetros A la redonda Entonces Si Cosco Le gana en pizza Quedamos empatados Milito 3 a 3 Pero el precio El precio Justo Justo ahí Tenemos aquí el ticket De Cosco Y el de Sam's Lo hemos perdido Pero en pantalla Obviamente Cuando grabamos Los paneos De los precios Del menú Ahí vimos los precios Entonces los apuntamos acá Que ustedes también Lo vieron en el video Así es que bueno Empezamos El chicken El chicken Que ganó Sam's Cuesta en Cosco El chicken cuesta 48.50 Y en Sam's Cuesta 50 pesos O sea 1.50 más caro En Sam's Pero está más bueno Entonces Se compensa 1.50 por probar Un chicken más bueno Perfecto Ahora Hot Dogs En el Sam's El Hot Dog cuesta 28 pesos En el Cosco El Hot Dog cuesta 26.47 Prácticamente 26.50 También Entonces Es más caro En Sam's También Pero se empatan Aquí hay empatos En el sabor Para mí empatan Entonces Pues punto para el más barato Que es Cosco Entonces ahí el Cosco Ya se le sube Arriba 4 a 3 Porque el Hot Dog Lo tiene más barato Y prácticamente Son igual de buenos Entonces 4 a 3 Cosco 4 Sam's 3 Y aquí viene La decisión final Pizza La rebanada en Cosco Cuesta 35.28 Y en el Sam's 39 Centavos 72 centavos 72 centavos Más cara Más cara En el Sam's Pero es más buena Entonces más barata Por centavos Pero Es más buena Entonces amigos Con eso Llegamos a la conclusión De que calidad Precio Sabor Servicio Y todo Al final Cosco Termina con 5 puntos Y Sam's Con 3 puntos Creo que ha sido La comparación Más chingona Que me ha aventado Me gustó Porque como fuimos Llegando al final De los precios Y todo Estuvo bueno La verdad es que Me quedo con la pizza Del Cosco De todo esto De todo esto Yo la pizza Del Cosco Es buenísima Creo que los dos Los dos ahí se dan Pero esto Esto no tiene rival Esto no tiene rival Y es que no tiene aderezos Obviamente ya le puedes poner Aderezos si tú quieres Pero no te dan aderezos Para llevar Al menos que tú los pides Yo creo O que tú te los sirvas Te los sirves en bandejitas Ah bueno Te los sirves en bandejitas Y tú te los traes Entonces Pues ahí está La pizza del Cosco No tiene rival Amigos Pizza del Cosco No tiene rival Es lo mejor De todo esto Que compramos No mames Está buenísimo Así que amigos Con esa conclusión Terminamos este video Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Denle duro A ese botón de like Suscríbanse al canal Para seguir tripeando por acá Muchas más aventuras Muchas más experiencias Sin nada más que decir Yo me despido Los quiero mucho Les mando un abrazo Y recuerden que la vida es mejor Tripeando ¡Vámonos!